Hay novedades en torno a las cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, quienes fueron reportados como desaparecidos cuando iban al poblado de Palo Blanco, en Chilpancingo, Guerrero, el pasado 10 de junio. Y es que ha surgido un video donde aparecen estas personas con las manos atadas y sentadas junto a otros tres individuos. En la grabación presuntamente confiesan una serie de crímenes que cometieron por órdenes de un hombre a quien identificaron como Jesús alias L.M. Al respecto, su familia insiste en que son inocentes y actuaron bajo amenazas. La Fiscalía de Guerrero sigue su búsqueda. Se llama Diego Gael Peralta Catalán, apodado El Guarachino Junior. Era encargado de ejecutar a las personas que me mandaba Jesús Alejandro Moreno, alias L.M. Jesús Baltasar Moreno de Corral de Pedra. El segundo al mando era el chino, el que daba las órdenes, Bambi, el chino o el uno. Se mandaba así a ejecutar a los de la niña del Villare del Verde y al periodista Fredín Román Román. Era yo el encargado de hacer los asesinatos con otros compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!